Vamos a darle paso a Nicolás. Hola Nicolás, un gusto tenerte aquí en Me Gusta CTV. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar con ustedes. Muy felices nos encontramos nosotros, Nicolás, por tenerte aquí en nuestro programa. Cuéntanos de dónde estás. ¿Dónde estás haciendo esta entrevista hablando con nosotros? Bueno, yo estoy de Cali, Colombia. ¡Wow! ¡De Cali, Colombia! Un aplauso para Nicolás con tan solo 10 años de edad. Y le está yendo muy bien en todo esto del ajedrez, un juego muy importante de agilidad. Y es por eso, Nicolás, que quiero que seas tú mismo quien nos cuentes quién es Nicolás Ramírez, qué hace en su tiempo libre, cuéntanos con quién vives, un poquito sobre ti. Bueno, yo he ganado 30 torneos. Entre ellos he ganado 14 nacionales de ajedrez, 4 torneos en Estados Unidos, 8 departamentales. ¡Wow! 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 Estamos viendo en pantalla. Sí, Nicolás, sigue. A mí me gusta hacer en mis tiempos libres, leer, jugar con mis muñecos, con mis carros, compartir en familia, jugar fútbol, básquetbol. Me gusta jugar también ajedrez. Me encanta la lectura y disfruto mucho de hacer diferentes actividades. ¡Súper, súper chévere! Nicolás, tengo una pregunta. El ajedrez es un juego de mucha disciplina. En tu casa, ¿cómo te inculcaron la disciplina desde tu casa? ¿Qué hacías desde tu tan pequeño para poder hacer todo este juego? Bueno, mi papá me enseñó a jugar ajedrez cuando yo tenía 4 años y me enseñó a jugar ajedrez con otros juegos de mesa, como el parqués, el dominó, las cartas. Y nosotros jugamos era por diversión, por compartir. Entonces, desde muy pequeño, para mí jugar el ajedrez es divertirme y pasar un rato agradable. Bueno, Nicolás, al principio tú nos contaste que has ganado más de 30 reconocimientos. Cuéntanos, ¿dónde has ganado estos premios y reconocimientos? ¿Y cómo te has sentido tú y cómo se ha sentido tu padre, quien es el que te apoya siempre para todo esto y fue el que te enseñó a jugar ajedrez? Bueno, yo he ganado torneos en Estados Unidos, en Canadá, también muchos aquí en Colombia. Y yo siempre lo que yo pienso es en representar a mi país y a mi familia, mis padres, mi papá siempre está muy orgulloso cuando yo gano. Y yo también me siento muy feliz en lograr ganar cada título y siempre lo hago por mi familia. Ay, qué chévere, qué bonito, Nicolás. ¿Estás en el colegio? ¿En qué grado estás? Y cuéntanos qué se espera este año para Nicolás. ¿Vienen más premios? ¿Vienen más concursos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo en el colegio estudio en la escuela Liceo Los Cisnes, estoy en quinto y yo tengo mi próximo torneo importante, es en octubre, los Juegos Nacionales. Bueno, Nicolás, cuéntanos un poco de cuál es tu materia preferida y un mensaje que le quieras dejar a todos los niños que te están viendo y les guste el ajedrez así como tú. Bueno, a mí me gustan mucho las matemáticas, ética y valores, religión y yo los invito a todos a que jueguen el ajedrez, que lo disfruten, que compartan en familia porque el ajedrez es para que lo disfruten, aprendan y que lo aprovechen para tener la oportunidad de compartir con su familia. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este espacio en Me Gusta CTV, esperamos tenerte muy pronto aquí presencialmente con nosotros y poder contar un poco y aprender un poco más de ti. Yo no sé jugar ajedrez, así que espero poder que tú seas quien me enseñe, tocota, solo 10 años, un niño que me enseñe a mí ya para poder jugar ajedrez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer el juego ciencia. Gracias. Gracias.